¿Cómo están pescadores? Bueno, volvemos a la localidad de Concordia en Entre Ríos donde Germán Vázquez sigue haciendo una excelente pesca de dorados aún en invierno, si bien se asocia más la pesca a temperaturas de septiembre o de verano pero bueno, ahora en invierno se mantiene la pesca luego de esa gran crecida el río está estable con muy buena profundidad para intentar la pesca con carnada y también con artificiales de paleta 2, 3 de tipo banana o mojarra pero mayormente la pesca se hace con carnada, encarnando con pequeños sabalines y bueno, acá Germán le va a proveer de todo lo que necesitan en cuanto a cómo armar su aparejo con un líder de 30 centímetros lastrado con pequeñas municiones y bueno, en suelos 8.0 pata larga la verdad que vale la pena una visita a Concordia siempre un destino de pesca doradero que vende muy pero muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, estamos acá en el club de Concordia y quiero mostrarles esto miren hasta dónde llegó el río, la altura que estuvo, 12 metros ven la marca en el árbol, hasta ahí arriba llegó el río en Concordia hace poco tiempo, recuerden la inundación en río y bueno, miren a dónde está ahora el río, para que tengan una idea ahora está en 5 metros, observan a dónde llegó, impresionante y bueno, ya casi el río, si fuese cuatro días Buen día, como le va, acá estamos compartiendo hoy 20 de Julio el Día el Amigo, con el amigo Bruno, el Kuki, el Pancho Fabunde y la Totita, tomando un cafecito, como corresponde, pesca y amistad, acá estamos en la zona de Salto Chico, bueno recién arrancamos un poquito tarde, pero no importa, bueno Brice, ahora vamos a subir después al lado, si Dios quiere la foto de los pescaditos, tenemos dos, dos ya tenemos, bien ahí Tantita, nos vemos, nos vemos, acá con el amigo Miguel Casco, y Miguelito, ahí está, bien ahí, bien ahí, a ver Miguel, que se haga ver, dorados de invierno acá en Salto Chico, Día de la Amistad, del amigo, mirá lo que es eso, que es mejor que festejarlo así, que bueno, una vez más, sí señor, bien Miguelito, y, bien, un disfrute de mí, es un placer, espectacular Miguel, bien ahí Miguel, vamos a levantarlo, ahí está, ya volvemos, ahí está, ya volvemos, ahí está, ya volvemos, ahí está, bien ahí, mi amigo, mirá, viene ahí, a ver, salta, qué lindo, qué hermoso color que tiene, bien ahí, nos regaló otro Salto, Miguel, ya me acordás, ¿de dónde es que sos vos? San José, en el Río, bien ahí, en el departamento de Colón, espectacular, ¿te puedo dedicar a esta pesca, a un amigo? Sí señor, al señor Pablo Fagunde, Ah, bueno, que le gusta pescar y le cuesta sacar, pero bueno, buen amigo. Bueno, perfecto, viene ahí, una buena dedicatoria, a ver si se deja ver otra vez, a ver amigo, por acá, bien, qué hermoso, qué hermoso. Bueno mi amigo, vamos a levantarlo, Miguel, mirá, qué lindo doradito papá, buenísimo, buenísimo, ¿qué hay que hacer Miguel ahora? Hay que devolverlo. Como todo, como corresponde. Así tiene, con unidad otra. Sí señor, bueno, al agua, estos son los dorados de invierno que tenemos acá en el Salto Chico, Concordia, entre arriba. Mirá. Se fue. Impecable. Gracias Miguelito. Gracias a vos. Vale papi, seguimos, seguimos la pesca. Bueno Miguel, nuevamente otro buen pique. Sí señora, sí señor. Bien ahí, mi amigo, bien ahí. A ver si se deja ver. Mirá. Bien ahí. Muy bien Miguel. Qué lindo, qué lindo, mi amigo, muy bien. Para la garra que viene a los peces. ¿Para cuál? Para los peces, para la garra que viene. Muy bueno. Muy bueno. ¿Y de dónde son las gente esas? La gente de Santa Fe, un borde, un borde, un restaurante de San José, un restaurante de San José, un restaurante de San José, un restaurante de San José. Ah, mirá vos. Pero nadie sabe que está todo el barrio. Bien ahí Miguel, muy bien. A ver, un saltito más, a ver si se deja ver. Pase, pase mi amigo. ¿Qué va Martín? Nos clavamos el bichito, vete. Sí, eh. Plena corredera. Qué lindo, qué lindo. Mirá, eso. Bien ahí. Bien ahí. Ya tenía que dar. Mirá lo que es la corredera esta. Qué espectáculo. Este es un paraíso. ¿Ves? Muy recomendable. Espectacular, Tincho. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a levantarlo. Mirá lo que es. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es. ¿Cómo no va a haber dorado acá? Salto chico. Vamos así. Vamos con otro. Bien ahí, amigo. Sí, Maci, así me acordará. Ustedes son de Luján, pero pertenecen a una agrupación. ¿Son los bomberos? Sí, bomberos voluntarios de Luján. Qué lindo. Un saludo grande entonces a la gente. ¿Qué vamos a hacer, evolución? Sí, señor. Vamos allá. Hola, bien, Maxi. Bien, Ulises. Nos contamos al amigo acá. Y bueno, el otro está muy concentrado. ¿Cómo venimos? Venimos lindos, venimos. Lindos piques. Lindos piques. La verdad que... Vamos a hacer la evolución. Mirá. Bien ahí, compañero. Marcos viene concentrado al ciento cincuenta por ciento. Paco me ahorró uno hermoso reciente. Listo, seguimos. Bueno, acá el amigo Marcos. Se le ha dado un hermoso pique. Cuidado. Bien ahí, Marcos. Marcos. Que no se te meta abajo en la lancha. Eso. Atropelló la lancha, el loco. Sacalo, sacalo, sacalo. Eso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí suave, levantá la caña. Para tu lado derecho, que no se te me deja abajo. Ahí está. Qué lindo, bicho, Marquito. Bien ahí, mi amigo. Muy bien. Muy bien. Espectacular. La idea es que no se meta abajo en la lancha. Bajala un poco más tu caña. Bajala más. Bajala, 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 bajala. Bajala. Bajala, bajala, bajala. Eso. Ahí trabajale. Ahí está. ¿Estuvo bueno el pique, Marcos? Sí, buenísimo. Muy bueno. Terrible. Mira qué hermoso dorado. Qué lindo, bicho. Lo más interesante es que se ha limpiado muchísimo el agua. A ver lo clarita que está. Bueno, mi amigo, vamos a levantar esta. La verdad es que es hermoso. El primero. El primero. Después de un par de piques errados, pero apareció al agua. Qué hermoso color que tiene. ¿Viste, Marcos? Horrible. Bien anaranjado. Vamos a liberarlo. Bien, mi amigo, seguimos. Otro pique más. Qué grande, Marcos. Ahora sí. ¿Qué tal tuvo el pique este, Marcos? Ah, impresionante. ¿Eh? Impresionante lo que peleamos. Bueno, gracias a Dios. Salto chico. Concordia acá entre el río. Venimos a full. Una vitalidad esa. Bien, amigo. Vamos. Bien, Marcos. Espectacular. Gracias. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.